SAUCECITO Para que me has engañado ya teniendo otro dueño Para que me has cautivado ya teniendo otro dueño Tu amorcito se parece a la malva cuando crece Tu amorcito se parece a la malva cuando crece A toda rama se enreda y en ninguna permanece A toda rama se enreda y en ninguna permanece SAUCECITO Si será cierto que me quieres o me estarás engañando Avisa pues con más tiempo para buscarme otra dueña Avisa pues con más tiempo para buscarme otra dueña Mi guitarrita, mi charanguito, ama guajalichu Mi violicito, mi acordeoncito, ama y apichu Tristil ya taña, guajalichu Paikin, kakik no llaman Jura ya guajalichu Tristil ya taña, guajalichu Paikin, kakik no llaman Jura ya guajalichu Jura ya taña, guajalichu Paikin, kakik no llaman Jura ya taña, guajalichu Paikin, kakik no llaman Jura ya taña, guajalichu Paikin